Buenas noches con todos. Bienvenidos al castigo divino. Veo mucha gente nueva, lo cual es una maravilla. Y espero que vuelvan. Esta payasada hacemos una vez cada 15 días. Y así que este lunes que viene, no, el siguiente sí. Entonces, todos bienvenidos. Un poco les voy a contar. Primero tengo que agradecer al Banco de Guayaquil por apoyar este espacio. Y hoy por hoy para mí es un placer presentar a los dos invitados de esta noche, el señor Aurelio Dávila y el señor Luis Baldión, a quien pido un aplauso de ustedes, por favor. ¡Que pasen los desgraciados! Hola Luis, ¿cómo estás? Estamos en asiento ahí donde… Donde más gocen. Donde gusten. Ya está servido y pagado. Perfecto. Es lo más importante. Todo pagado, ¿no? ¿Todo pagado? Todo pagado, todo pagado. ¿Cómo les va? Salud. Señores, vive plomo. Bueno, buenas noches. Lo que más me gusta de mi trabajo es… ¿El plomo? No. Sentirme una suerte de Cristiano Ronaldo. Que me tomen fotos, que quieran conversar conmigo, que hayan pagado para venir acá. Es fascinante. No, el plomo es gratis. Ah, bueno, pero el consumo no. ¿Yo te crees que tanta gente habría si fuera pagado? El consumo no es gratis. Yo les agradezco a ustedes por venir. Voy a tratar de entregar lo mejor de mí y les voy a confesar absolutamente todo. Lo que soy, lo que siento y lo que quiero. ¿Vas a dar un 110% como dijo el profe? Mucha actitud, Martín. Mucha actitud hoy día. Con mucha actitud hoy día vamos a conversar con la gente. Como dice Luis Miguel, es lo lindo de esta profesión. Interactuar con ustedes, conversar, tomarse fotos, sonreír, conversar de fútbol, de anécdotas de la vida. Y lo más hermoso de esta profesión, como dicen los futbolistas, no me dio plata, pero me dio amigos. Es la gran verdad. Pero a ustedes sí les dio plata. A la Supercom le dio plata. Ahora sí, a la Supercom. A la Supercom le dio plata. Ahora estoy ganando una buena plata, puedo viajar 26 años después o 28 años después, porque esta profesión es muy dura. Y siempre el periodismo deportivo fue la última rueda del coche. Siempre nos tuvieron en nuestras tiendas. He tenido que trabajar tanto para llegar a donde estoy. Que no sé si sea mucho o poco, pero... ¿Se escucha bien? Abre un poquito más. Voy a tratar de no gritar. Lo que pasa es que yo soy gritón, medio bozalón y medio vulgar. Pero bueno, ya que me invitan a... Vamos a suponer que esta es la radio, entonces voy a alzar la voz. Creo que el mío está muy bien. Sí, sí. Vos estás medio apagado. Sí, pero... Me he tomado una copa. Dale, dale, tómate. Déjame tomar una copa. Tómate otra. Diez sanciones de la Supercom. Exactamente. Y el jueves viene la undécima. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ahora? Barman y droguin. ¿Por llamarse así? Exactamente. Somos un mal ejemplo para la juventud. Nos autocalificamos como barman y droguin. Porque Aurelio tiene una biografía alcohólica muy densa. 14 piscinas olímpicas tengo adentro, entonces. Yo tengo como 14 mil horas de vuelo con el cannabis. Pero yo no creo que eso sea pernicioso para la juventud, ¿no? Barman y droguin. ¿Dónde estar ofensivo? ¿Qué es barman? Barman es un oficio de una persona que sirve los... Que prepara los tragos de un bar, de una discoteca. Y droguin no es una palabra que existe. Es tan absurda la sanción que se nos viene. Que nos van a sancionar por una palabra que no existe en el diccionario. 3 mil 750 dólares. Yo uso drogas desde muchacho. Drogas para dormir. En Colombia le dicen, por favor, usted me puede decir donde hay una droguería. No tienen por dónde multarnos ni sancionarnos, pero lo han hecho porque son unos miserables. Pero van ya como 20 mil dólares dándole al carleto. No más, no más. 39 mil dólares. 39 mil dólares. ¿Y eso les toca pagar a ustedes? No, 22 mil paga la estación y nosotros la diferencia. 200 dólares mensuales. Oye, pero les debe adorar el dueño de la estación. La economista. La economista, claro, nos quiere. Si esa mujer no hubiese aparecido en mi vida, no habría viajado a Miami, a Nueva York y próximamente a Barcelona. Gracias a esa mujer puedo por fin solventar un hogar, tener cierta holgura, cierta comodidad. Por eso el día que se muera la economista creo que… Iremos cargando el ataúd los dos ahí. La situación va a ser compleja. Vamos a hacer un ejercicio. Yo traje un chanchito. Aquí. Un chancho solidario. Sí. Y yo no digo de que el man sea un cerdo, pero es solo para materializar y ejemplificar. Aquí el señor Carlos Ochoa. Aplausos. Hola, aquí. Pobre chancho. Y usted tiene un cupo de 20 centavos. Ya. Usted tiene otro cupo de 20 centavos. Yo tengo otro cupo de 20 centavos. Y cada que digan una huevada, multa. Ya, perfecto. Empieza pues. Tienen huevada. Huevada. Me tocó a mí. Sí, 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 sí. Aguántate que esto quedó bien. Peor que en el bus, hermano. Sí. Está bien amarrado esto. Sí. Yo me puse cinco más por si acaso. Oye. Y el señor Oscar Armas de la Bastida. Ese es su mejor amigo, ¿no es cierto? Triste personaje. Qué pena que me da el señor. Me reservó una mesa, pero no sé por qué no vino. Si viene yo pago. Si viene yo pago todo el consumo. Este señor Oscar Armas de la Bastida es aquel señor que dijo precisamente en la Supercom. No les den, deberían cerrar la emisora. No les den permiso para que hablen patanadas, sandeces, cosas que no tienen sentido. No hablan de jugadas, sino de jugadas de inmoralidad. Ejemplo. Dios mío. El homosexualismo para el señor Armas es inmoral. Es un delito, es un pecado. La traición, la bella traición es inmoral para el señor. El plomo es inmoral para el señor. El señor quiere que hablemos. Lo que habla la competencia, tabla de posiciones, próxima fecha, ruedas de prensa. No. Pero ustedes no hablan de deportes, entonces. No, sí, hablamos de fútbol. Hablamos de estadística. Entre moza y moza, algún comentario futbolístico asoma. Es que el tema más cautivante que puede tener un ser humano es la infidelidad y el adulterio. Yo me di cuenta después que eso te da plata, te da protagonismo. La gente es encantada escuchando historias de amantes, de mosas. Que hay que diferenciar lo que es una moza y un amante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La moza está en el rol de pagos, la amante. No necesariamente es por dinero, no está en nómina. Puede ser por admiración o por tu capacidad sexual. ¿Tienes? Bueno. Hoy por hoy. La pasión sexual tiene. La pasión sexual tiene. Así vos dices, vos has de saber. Así es, todo se sabe. Yo no sé, no tengo idea. Todo se sabe en esta vida. Es increíble. Con Luis Miguel hacemos un programa de dos hinchas al fútbol. Nos sentamos en una vereda en un barrio a conversar de fútbol. Mientras conversamos sale el tema de la esposa, de la moza, del amante. Nos envolvemos en eso. Y la gente disfruta porque creo que un 60, 70% en Quito lo vivió, lo vive o lo ha visto estos temas. O lo quiere vivir. O lo quiere vivir. Y no puede. O lo vive escondidas, ¿no? Claro. Es que tener un amante no sabes la sensación de poder que te da. ¿Poder? ¿Pero no andas así también? No, sí. ¿Todo el tiempo? El sabor del peligro, claro. Y ahora, es que ahora con las redes sociales y con el WhatsApp y todo, hay muchas vías para que te descubras. Me he casado tres veces, soy un profesional. A ver, si es que puedes dar tips para no ser cachado. Jamás redes sociales. ¿Cero? Cero redes sociales, cero redes sociales. ¿Con la moza o en general? En general, yo casi no tengo acceso a las redes sociales, no me gusta chatear muy de vez en cuando, el Facebook ni me va ni me viene. Además que soy un torpe manualmente y también con la tecnología. Pero me puedo considerar a mis 48 años un profesional del adulterio. Eso lo digo con orgullo porque me ha costado muelas y un matrimonio. Pero aparte de las redes sociales, ¿qué otro tip es necesario para que no te cachen en…? El principal tip, cumplir en casa, en todo aspecto. Eso es importante. Económicamente. Todo el mundo lo puede hacer. Económicamente. No trasladar a tu casa los problemas que puedas tener, la adrenalina, sexualmente, en todo aspecto, cumplir en casa. Sobre todo eso. Primero en casa. Si cumples en casa, aparentemente tu esposa no sospecha de vos. Un hombre que tiene un amante, es bien difícil que cumpla en casa. Se necesita ser un superhombre. ¿Barman y droguing? Sí. Tener una mujer es para enloquecer. Dos. Y esto en el plano serio. No les recomiendo. Se necesita mucha inteligencia, dinero, tiempo. La doble contabilidad, por ejemplo. La doble contabilidad. Hay que tener un offshore como Zac Fonseca para poder tener amante. Panamá Peppers ahora de moda. Claro. Tienen la plata invertida ya. El desvío de fondos. Bueno, y en honor a la verdad, yo me considero el Everest del descaro y el Aconcagua de la sinvergüencería. Para tener dos mujeres hay que ser bien descarado. ¿Cómo fue que te cacharon, que te costó la boda, el matrimonio? Bueno, me cacharon en mi segundo matrimonio. ¿Cómo fue? Perdí la cabeza. ¿Por la mosaica? Sí. Y nació un hijo. Y a mi esposa le ascendía moza. O al revés, digamos. El peor error. A mi moza le ascendía esposa. El peor error que cometió Luis Miguel. Sí, es un error porque ella sabe todas tus tácticas, tus estratagemas y todo lo que tienes que montar para poder hacer eso. Esto les digo, si usted no se siente en condiciones, no lo haga. Es bien difícil. Es bien complicado. Pero peor siendo una persona pública, ¿no? O sea, a pesar de que son gente de radio, en la calle deben reconocerlos y buscar un espacio de intimidad con la ajena debe ser aún más complicado. ¿O cómo encontrar ese espacio perfecto, libre de todo peligro, en el que… o es la casa del uno y la casa del otro? ¿Tiene un departamento alquilado entre los dos ahí? Siempre hay tiempo para pecar. Si no, pregúntenle a Bill Clinton. Yo no sé cómo hizo ese hombre. En la Casa Blanca se dio modos para tener sexo oral con la señora Lewinsky. Siempre hay tiempo para pecar. El día es largo. Son 24 horas. Además, hay otra cosa. Con la verdad también se engaña. Esa es parte de la filosofía. Con la verdad también se engaña. Ese es el tuit. La verdad. Por ejemplo, me llama mi esposa y me dice, ¿dónde estás? Digo, estoy en un motel con una pelada buenísima. ¿Me creería mi esposa? No. ¿No me cree? Lo más foco es lo menos foco, dices tú. Exactamente. Si no me creen, digo, bueno. Yo he cumplido con mi papel de decir la verdad. Pero, 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 no. No vayan a pensar que uno se las da de Leonardo DiCaprio. DiCaprio, de galán, ¿no? Uno es feo, chiquito, y yo diría hasta... Pero si entraste diciendo, yo me gusta sentirme como Ronaldo, y esa panza a Ronaldo no se la he visto yo nunca. Sí, 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 pero... Ni esta tampoco. Bueno, tú estás joven todavía y se te ve bien, parece que haces ejercicio. Esta camisa creo que me dura un castigo más, porque si no ya va a reventar los botones, hermano. Esto del adulterio. Cualquier conjudo tiene una manta o una moza, ¿no? No vayan a pensar que me las estoy dando de galán. No, acá no hay burtas. Venga, venga. Ese funcionario de la Supercom que vino... Multa. Bien, bien. No, no, yo mismo le dije que venga. Pariente del señor Armas de la Bastida de Becerra. Claro. Cómo les atrapamos con la historia de las mozas, ¿no? Pero ¿no corren el riesgo también de ser monotemáticos con el asunto? Sí. De estar solo en la jode, que quien chupe, que las peladas... No, no, ya hemos cambiado, ya eso pasó de moda, fueron dos años. Ya hemos... Poquitos nomás, dos años hablando de mozas. Hemos revisado también eso de atacar a los colegas que ha dado sus frutos, ¿no? Me pagas doble vos. Bueno, por lo que voy a decir. Por la que se viene. Sí. Y a atacar a los colegas también creo que lo hemos superado. Esto es lo difícil, y tú lo sabes, de ser comunicador, de hacer reír, siempre innovar, reinventarse, buscar temas que cautiven al público. Tú trabajaste en La Hora, y hoy le preguntaba a la gente en La Hora, los que todavía quedan de ese tiempo. Quedan poquísimos. Claro, la Juana, la directora adjunta, y me dice, o sea, pero no terminé de decir tu nombre, y de una era moncero, cogió y dijo que se habían agarrado en la puerta del periódico a los pelos. Primero que había llegado una señora diciendo que era tu señora. Sí. Y el día siguiente había llegado otra señora a decir que era tu señora. Un buen día llegaron las dos señoras al mismo tiempo y se había armado el zafarrancho. Lo que pasó es que la que hoy es mi esposa, que en ese tiempo era mi moza, era mi compañera en el diario La Hora. Ah, y así es la cosa. Yo sí pregunto, ¿no era aquí? No, no, aquí. Y la que era mi esposa, que en paz descanse porque ya murió, llegó al periódico y me dijo, me fue a buscar en recepción. Bajé, sale este rato del periódico o aquí armó un escándalo del Padre y Señor Nuestro, con gritos incluidos. Tuve que salir amedrentado, muerto de miedo y falté al trabajo. Ya no volví más a mis labores. Al siguiente día fui a trabajar y Juana me dijo, estás despedido. Yo le pregunté eso y dijo que no. Bueno, ella ya tiene sus años, no se acuerda bien. Esa es la verdad, lo que yo te estoy diciendo es la verdad. Me despidieron, me votaron, me dijeron, gracias, retírese. ¿Y al trabajo no ibas fumado? Sí. ¿Vas ahora? No, en ese periódico. No, yo no consumo. ¿Nunca? No, no. Ni una probadita. Una vez la consumí, coca. Con estas amistades, nada. No, Aurelio, es bebedor. Yo soy bebedor, me encanta el juego. Decía, trago, coca, juego, completo. Entonces dije, no, dejémosle la droga. Aurelio no es drogadicto. Yo fumo tabaco, sí, bastante, bastante tabaco. Nicotina. Bueno, sí, y ahora no fumo casi. Ahora me fumé uno, pero para los nervios. Beber, bebo de vez en cuando, porque perro que no come caca, si no come oliendo pasa. Es bien difícil retirarse del alcohol. Es bien difícil retirarse del chocolate, de la mayonesa, de la carne de cerdo. Uno adquiere hábitos alimenticios, hábitos en la vida que son difíciles de sacarlos. Oye, aquí en una conversación que tuvimos con la Cintia Viterin, ella decía que hay una nueva moda en Guayaquil que es no solo tener la amante, sino la tumbamante. Ese era el término que ella utilizaba en Guayaquil. La tumbamante. O sea, tienes tu mujer, la amante y la tumbamante. ¿Y cuál es el papel de la tumbamante? Tumbarte la amante, supongo, o algo así. Pues aquí nosotros llamamos esposa, amante y moza. Más o menos lo que hacía… La amante vendría a ser la tumbamante, no. La moza vendría a ser la tumbamante. Lo que hacía un dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tenía esposa, moza y amante. Y tenía amantes en toda Sudamérica. Y con las tres fue al mundial. Qué hombre, ¿no? Uno no puede hacer eso porque es pobre. ¿Sí o no? ¿El señor de Villa Regina? Exactamente, el mismo. No sé, lo ha dicho él. Esa vida debe ser durísima, estar preso ahí en Villa Regina con la piscina, con el jacuzzi. Lo que pasa es que si estuvieras en Villa Regina, estás acostumbrado a muchas cosas. Y esa cárcel para él debe ser la peor cárcel que puede haber. Él estaba acostumbrando a libertad, a viajes, a todo, a todo. Una vida pública abierta y que de pronto digan, no, tú te quedas de aquí, yo soy terrible. Siempre han dicho que los periodistas deportivos viajaban con el presidente de la Federación y Gran Farra. Y por eso nunca se dijo nada, que todo el mundo sabía. ¿Ustedes participaron de alguna de esas juergas de Lucho Chiriboga? Nunca. Yo sí, el año 2000 en Montevideo, pero no con Lucho Chiriboga. Con otro dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ahora es palo grueso. Nos fuimos a Montevideo y con unas muchachas uruguayas, que te cuento, que lo parió, precioso. Todo pagado por la Federación. Sí, pagado por la Federación, pero ¿cuál es el delito? Una noche de juerga. Es que vos una, pero eso creo que era recurrente. Sí, sí. Es nuestro objetivo a mediano plazo sacar la ley de los viajeros. Aquellos que viajaron con la Federación durante estos 18 años. Todos estos viajaron. ¿Y qué digan ahora? Porque es fácil bajarse a la camioneta. Luis Miguel se puso a la defensiva de Lucho Chiriboga y se mantiene hasta la fecha. Él sostiene que todavía goza el derecho de… Presunción de inocencia, que ustedes saben, es verdad. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ahora hay gente que… Se tiene que respetar el debido proceso. Ya me sé de memoria a todas las… Oye, hay gente que ahora son fiscales de Chiriboga cuando bebieron, tomaron, viajaron, comieron… Cabaletearon, sí. Bueno, pero todo el mundo haces… ¿Pero vos no tienes rabito de paja con el Chiriboga? ¿Qué es tener rabo de paja? No sé, pues, pregunto. No, yo no tengo rabo de paja con nadie. Con Lucho Chiriboga nos ha unido una relación ni siquiera de amistad. Ha sido conocido, él es una persona muy importante, yo apenas soy un periodista deportivo. Pero yo defiendo a muerte el principio, el precepto de presunción de inocencia. Todavía no es culpable. ¿Pero qué te huele? ¿El olfato periodístico? De esta no va a salir bien librado. De esta no va a salir bien librado. Ni el fútbol ecuatoriano en general. No, hemos caído en un desprestigio total y la Federación Ecuatoriana de Fútbol también debería… Muchos de sus dirigentes deberían irse porque son corresponsables de todo lo que ocurre. Pero el que está ahorita es la misma vaina. Es el 2 del 1. Él sabe todo. ¿Y con ese no farreaste? ¿O ese es el palo grueso que decía? Con él farre. Y él lo sabe, el presidente. Pero ¿dónde está el delito? No, 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 no. Se lo pregunto nomás. Te vas, te tomas unas copas, bailas, fornicas. ¿Cuál es el problema? Fornicas con el Minasís. Y él lo sabe, así que no me da ningún recelo. ¿Este fue el de Montevideo? De Montevideo, año 2000. Solo una vez. Pero bueno, fueron algunos periodistas. No fue Luis Miguel y la persona esta, no. Fueron algunos periodistas que… ¿Y a vos por qué no te invitaron? ¿Qué hecho gato, hermano? No, porque yo en ese tiempo todavía no estaba en el periodismo. Yo estuve en Barranquilla, en Medellín 2009 y en Barranquilla 2013. Y vi cómo la gente de la Federación Farrea… ¿Viste alguien? ¿Tú no te irías a parrear en Medellín? Un gerente de un banco. ¿Con todos los gastos pagados? ¿Quién invita? La FEF. Dime la verdad, ¿te irías o no? Sí, te irías. ¿Por qué has de ser diferente a mí? ¿Quién eres tú? Ahí está tu respuesta. ¿Es verdad o no? Oye, pero vos has tenido varios problemas con colegas periodistas deportivos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Creo que alguna vez hubo hasta un condado de puñetes en alguna cobertura. Exactamente, porque… ¿Sano y bueno o qué? Sano y bueno, no. Porque es gente de boca, es montoneros. Uno a uno no es un nadie. ¿Pero cómo fue la cosa? A ver, con Luis Miguel desde hace algún tiempo, tres, cuatro o cinco años, hacemos un estilo diferente de periodismo. A la gente le encantan tres temas. Las musas, hablar de los colegas y hablar de futbolistas. Si nosotros preguntamos, la vieja Tere, por ejemplo. Si nosotros preguntamos, hablemos de la vida personal de Alex Aguinaga o Jaime Iván Caviedes. No hay nada que hablar de Aguinaga. La gente va a decir, hablemos de Caviedes. Aguinaga, un tipazo, gran marido, toda la plata a la esposa. Todo lo que ganaba le daba a la esposa. A la esposa, aplausos. A la suegra. Hablemos de Caviedes. Un hombre que cuando se muera, los hijos dirán, mi papá era perfecto. ¿Tú crees que esa historia merita un libro? Díganme la verdad. O sea, está desperdiciada la vida de Aguinaga. ¿A usted le gustaría pasar a la historia como un gran padre de familia, un gran esposo y un gran ciudadano? No, yo no quiero pasar a la historia así. ¿Cómo quieres pasar? Yo quiero pasar a la historia que digan, ¿cómo se drogaba ese tipo? ¿Qué mujeriego era? Pero no hay un tiempo ya para eso. No, no, yo no me dedico a esa vida. No tengo vida social, no salgo en la noche, tengo una vida hogareña. ¿Y qué dijiste para venir acá? Que era un asunto profesional y que era una invitación a la que no me podía negar. Salud, pero... No vayan a pensar que yo soy un maturero mexicano. ¿Pero vas a llegar oliendo a trago? No importa. Mi amor, te juro. Era entrevista. Tengo buena cabeza, ventacosamente, buen hígado. Qué envidia hoy. Siempre he sido un borracho solicitado por los amigos. Nunca he sido un miserable, nunca he sido un hombre violento. Una persona que cuando bebe alcohol pierde los estribos, es abusivo, patán. Creo que soy mejor. ¿No te pones intensito? ¿Ah? ¿Intenso no te pones? Sí, sí. Intenso sí. Llego a la casa y escucho 25 veces María Bonita, por ejemplo. De Javier Solís seguramente. Acuérdate de Acapulco. ¿Y tu mujer qué hace mientras haces eso? No, no, es que ya casi no bebo. Lo hacía antes, ahora ya no, soy chofer de mi hijo, soy muy responsable, suministrador de dinero. Creo que soy un buen padre. ¿Eres un cajero automático? Sí. Soy un hombre que suministra dinero y que tiene la dicha que ustedes no la tienen de mantener a una mujer. Estabas contando el tema de la bronca con tus colegas. Entonces, hay periodistas, no voy a dar nombres, que son peor que nosotros, son peor que nosotros, pero llegan al micrófono, a la pantalla y dan clases de moral, de ética, juzgan a aquel ser humano que cometió un error. Entonces, con Luis Miguel le hemos dicho, no, o sea, hay que a esta gente contarle al público cómo son realmente. Obviamente eso te crea resistencia, te crea problemas. Y Luis Miguel no va a los estadios, yo iba a los estadios. ¿Por razones de seguridad? Por vagoneta, es decir, por chuchaki, el domingo a las 10 de la mañana. En mi vida corre riesgo, te digo en serio, por eso siempre cargo esto, gas pimienta, todos los días. No has de haber usado nunca, pero… Nunca. Una vez, el 31 de diciembre, me levantaron la mano y justo no había llevado, pero siempre cargo esto. Entonces, esta gente se sintió molesta, ofrendida, me reclamaron. Bueno, si hubiera sido de uno a uno, no había ni problemas. Hay que darse duro, hay que darse duro. ¿Y con quién te ibas a pegar con el portilla? No, no, no. Era con la vieja Tere y con el pobre Diablo. Pobre Diablo, la vieja Tere y cabeza de Quintal también. Pero Quintal fue después. Me buscaron entre los dos. ¿En el estadio? En el estadio, en Casa Blanca. Yo voy a Casa Blanca por trabajo. Yo tengo, o sea, mi familia tenemos una suena, está en la liga. Así veo tus pies y la botella siempre. Haciendo moda, ¿no? Qué bestia, qué trabajo más duro el tuyo, hermano. Para mí es mucho más cómodo ir a Casa Blanca, a mi suite. Ahí tengo plomo, me siento tranquilamente, tengo parqueo, empanadas, sándwiches, todo lo que yo quiera tener ahí. Pero sí estamos conscientes que los periodistas deportivos van a los estadios normalmente a trabajar. Sí, no. Cuando iba a trabajar, iba a trabajar yo. Porque yo sacrificaba ir a trabajar. El trabajo para irte a la suite, a tu promo y todo. Porque hay gente que va a la Casa Blanca con las esposas gratis. Si como tiene el carnet de prensa, entran gratis y le convencen al portero para entrar gratis. A mí no me hacía falta eso. Porque yo tengo mi entrada pagada hace 15 años. Tú quieres decirles, yo voy al estadio a trabajar. Aurelio es un muchacho que tiene posibilidades, viene de una familia encopetada, aristocrática, una familia que nunca pasó necesidad. Yo vengo de una familia a la que le costó bastante trabajo poder comer carne pasando un día. Por eso creo que con Aurelio nos llevamos muy bien. Él es una especie de bebeto, digamos. Un cacá. Un niño bien nacido, un cacá. Yo soy un romario. Perro de la calle. Pero no, nos complementamos muy bien. Entonces esta gente se sintió molesta por nuestros comentarios y me encararon. Que me encaren por información falsa que he dado, principalmente. Pero no vengan a darme clases de moral de gente que es peor que uno. Entonces vino a encararme una persona cuya vida privada la conozco de cabo a rabo, de A a la Z. Entonces tuve un enfrentamiento. Y paralelamente vino la vieja Tere. También a reclamarme. O conocido también como el pan crudo. Que tiene las piernas blancas. Entonces esta persona me dice como ejemplo. Debería ser el ejemplo de tu hermano. Mi hermano, puede ser un comercial, sí. Sí, claro. Es prefecto de Loja. Ah, claro. Mosero también. Mosero también. Rafael Dávila. Claro, es mi hermano. Me faltó tiempo para pelear con todo el mismo tiempo. Y decirle, yo sé quién es mi hermano y soy orgulloso de mi hermano. A diferencia tuyo, que tu cuñado está en paz, descanse, con mucho viagra, mucho plomo y muchas mujeres. Entonces eran dos contra uno. ¿Qué hace? ¿Con quién se da duro? ¿Con quién discute? ¿Con quién crepa? Me lanzó un manotazo, le puse la mano, o sea, le esquivé el manotazo y ahí quedó todo. No, no quedó todo ahí. Ahora estamos con la fiscalía. Está una fiscalía, una denuncia. Ah, carajo. Le denunciamos por intimidación. Claro. Intimidación. Habla serio. Claro, está la denuncia en la fiscalía. Nunca más nos amenazaron, nunca más nos llamaron por teléfono. Pero no sé un poco, no sé un poco, se ve y me voy a la fiscalía, quejaron. Venga uno por uno, pues. De ahí nos vimos a los tres meses. ¿Pero en serio sentías que tu vida corría peligro? No, pero un golpe de puño no es alimento. En tres meses nos vimos en Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué me diga ahora sí? Nadie nos conoce, nadie nos ve, vamos, démonos duro. Yo soy mal puñete, no soy puñeta. El mundo no se resuelve a trompones y apartados. Pero usted quedase duro, me doy duro. Él me dará tres, yo daré uno y ahí quedará. No, a esta edad yo no me voy a ir de golpes. ¿Hace cuánto no te das de puñete? Perro viejo ladra sentado, yo no me voy de golpes. Me he pegado cuatro veces en la vida. Las cuatro veces gané. No, no, tres gané y una perdí. ¿Cuándo te sobaron? Cuando no di el primer golpe. Eso le enseño siempre a mi hijo. El primer golpe es la clave. Pega primero, ese gana. ¿Y tú? Tres veces, la última vez fue hace ya 28 años. Claro, no, ya no, no tengo ni tiempo. 28 años, exacto, no hay tiempo. Ahora andas con un gas mejor, eso es más rápido, se soluciona el problema rapidito. O vamos corriendo a la fiscalía. Y el tipo me dijo, vamos afuera, le dije, vamos afuera. Se acuerda el partido, le esperé afuera. Mi cara no es de chura de carpintero, a mí no me gusta que me golpeen. La pinta, la pinta. No tanto la pinta, pero los golpes duelen. Oye, volviendo un poco a este tema, ¿les parece que este es un gobierno curuchupa? Porque todo esto nace de un tema de gobierno, es una propuesta de gobierno. ¿Qué es curuchupa? O sea, demasiado conservador. Curuchupa para mí es el Partido Conservador ecuatoriano, del cual fui afiliado. Estos son curuchupa, son cobardes. Son grandes porque estamos de rodillas. Son unos miserables. ¿Tú no votaste por Correa en los 17? Sí, yo voté por Rafael Correa. Yo he votado por Rafael Correa y no le odio. ¿Sabes por qué no le odio? Porque me va bien, porque tengo plata, porque viajo, porque le voy a odiar. Rafael Correa me vale. Si mañana entra Lazo, que venga Lazo, que venga cualquiera. Yo no le odio a Rafael Correa, pero han sido unos miserables con la Supercom. ¿Crees que lo de la Supercom es lo único malo? No, no, hay un montón de cosas. ¿Qué más? La economía del país. El Ecuador es carísimo. La tecnología es tremendamente cara. ¿Pero vos vas a Miami cada fin de semana? No, no, no. ¿Estás seguro que Cegas es gringo? No, voy a Miami. ¿De dónde es Cegas? Gringo, 20 dólares. En Miami me compré 20 dólares. Voy a Miami, pero a pasar en la casa de mi cuñada. No pago hotel. Voy a Nueva York a la casa de mi amigo, no pago hotel. ¿Es más barato irse a Miami, hacer compras en Miami que en Quito? Totalmente. En Quito es carísimo, Ecuador es carísimo. En ropa, en tecnología es más barato. ¿Tú votaste por Correa? Jamás votaré por Correa, jamás. ¿Jamás votaste? Él es de boxista. Yo soy un tipo de derecha. Hasta ahora no conozco un país que siendo de izquierda... Progrese. ...esté en la élite mundial. Claro, tú tienes años de creo. Bueno, pero temporalmente. Y antes era de la ADP. Claro, después de la ID. Claro, hubo camisetero. Estuvo con Lucio. Un auténtico camaleón de la política. Lo que pasa es que mi hermano sostiene que tú, y tú sabes muy bien que en provincia pequeña no somos Quito ni Guayaquil. Si no estás con el gobierno no hay plata. Entonces tienes tú que estar con el gobierno. O estar con el gobierno de frente. ¿Tú tienes una viceprefecta bien peleadora? La Nevia Vélez. No le conozco. Ya le me pedí, creo. Así somos... Ella sí pelea. Él es la oveja blanca de la familia, eso es la oveja de la familia. Mucho orgullo. Siempre de derecha. Siempre de derecha. Por ejemplo, para el 2017. Por mí me voto. Por mí me voto. Guillermo Lazo es el camino. Sí, Guillermo Lazo. Lo votaré. Lo votaré. No a conciencia, pero votaré por una opción de derecha. Si te mire... El que sea. Jaime Nevozín. No, ya es hora de que vuelva a la banca. Ya han pasado... No sé, nunca se ha ido. ¿Ah? Nunca se ha ido. No, nunca se ha ido, pero necesitamos un presidente. No quiero firmar un tratado de libre comercio. Que las empresas internacionales inviertan en el Ecuador. Es decir, que todo sea como antes. Que todo sea como antes. Que los amigos de la banca vayan al poder. Ya es hora. Valdiós votó por Adalá, no por Devoto. Sí, yo voté por Adalá Bucaram. El mejor de los payasos que conocí. Adalá Bucaramortiz. Oye, lo operaron la semana pasada. De corazón, claro. De corazón. Quinta vez que lo operan. No, ese tipo. Y salió bien de la operación. Sí, pero creo que tiene que volverse a operar. Ya fue a Houston, ¿no? Ya fue a Estados Unidos. Sí, ahí fue que se operó. Oye, qué cosa tan rica, ¿no? El vino que quedó. Buenísimo, ¿no? El chilero, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿cuándo votaste por Correa? ¿En el 2007? ¿2007? ¿Volviste a cometer el pecado? Hasta el 2011 creo que voté por Rafael Correa. ¿Y qué te desencantó? No, no, no. Votó por Augusto Barrera, por ejemplo. O sea, el valió que es perezoso. ¿Esa última vez? Valió que es perezoso. Siempre he votado en plancha. O sea, en vez de escoger panas, amigos, la 35, todo 35. ¿Votaste por Barrera esta última vez que peleaba contra Rodas? Está diciendo, oye, es un complejo de persecución, este hombre te tiene mal, hermano, este hombre te tiene mal. No, sí, yo voté por Barrera. ¿Por? Me da igual el alcalde que vaya. Por pereza. ¿Qué ganas tú? La ciudad es la misma. No, no, es que hay hecho... Llena de autos. Hay hecho, por ejemplo... Llena de ladrones. Vayan, que vaya. A los que creemos que el 30S fue una farsa como mi persona, Augusto Barrera tuvo un papel fundamental al día siguiente, limpiar todas las casquillas, todo eso. Claro. Los casquillos. Los casquillos, todo eso. Otro alcalde que no era afín al gobierno, no hubiera hecho eso. Ya fueron a barrer todo. Capaz que supiéramos cosas que no sabemos hasta ahora, ¿no? ¿Tú dónde estabas el 30S? Con tu hermano conspirando. No, no, el 30S estábamos juntos. Con tu hermano era diputado en ese tiempo. Claro, asambleísta, cambiemos la palabra. Claro, era asambleísta. Estábamos con Baldión en la Radio Latina. Cuando hoy empezó la emisora anterior. Se pusieron de rodillas a pedirle a Dios que caiga Correa. Mis hijos estudian en Occidental, Intesán de Los Pinos. Dijeron que hay... ¿De Los Pinos? Intizan en Los Pinos. El varón intizana a la mujer en Los Pinos. Opus Dei. Opus Dei, hermano, Dios mío. Y hablando de mozas y todo lo que... ¿Qué va a decir José María Escribá de Nadalger, mi hermano? Es que aquí aplica el otro refrán. Pero esa sí es la verídica doble moral de la semana. Esa doble moral que es tan necesaria y la hipocresía que es tan necesaria. ¿Qué pasaría si imperara la sinceridad? No quedaría un solo hombre sobre la faz de la tierra. Mi abuela decía... No, pero él se estaba jactando de ser transparente y amarle a la mujer y decía, estoy con una moza y... Amor a la esposa. ¿Qué es diferente a la mujer? Temor a Dios. Amor a la esposa, no a la mujer. Claro, claro. Yo no sé esta gente cómo duerme, por ejemplo. Yo no sé cómo duermen. Porque en la noche tendrán que conversar con Dios y decirle todos los horrores que hacen. Yo soy un ateo. Yo no tengo ningún problema. Duermo como un bebé. La verdad, yo no tengo complejos de culpa. Te regocijas en tu pecado. Nunca tienes tu chaqui mal. No, no, no. Pero hay una cosa. Mientras Valdión se despierta a cuatro de la mañana a ver el techo, a mí seis y media me despiertan. Ya, levántate, vamos. Yo duermo en paz tranquilamente. Sí, duermo en paz. ¿Pero vas a misa los domingos? A veces. Pero eres creyente y todo el asunto. Totalmente creyente. ¿Ah, sí te veo con la Virgen? No, este es el escapulario. El diablo vendiendo escapularios. Con Valdión aplicamos una frase que… Pero si sabes que el adulterio es pecado, ¿no es cierto? ¿Qué es adulterio? No sé, vos, ustedes. No, tú estás diciendo que es pecado. Para ustedes es pecado. No, no, ¿qué es adulterio? Para ustedes es pecado. No, tú te consagraste a una mujer hasta que la muerte lo separe. Hijo de Caín, hermano, hijo de Caín. Con Valdión, una frase que… Estos cristianos son los peores. Una frase que notaba mucho resultado. En mi casa se hace lo que yo digo, no lo que yo hago. Jamás educamos con el ejemplo. Porque siempre María dice, pero tienes que dar buen ejemplo a tu hijo. No, en esta casa se hace lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Quién puede dar buen ejemplo? No, eso es imposible. ¿Tú eres ateo? Sí, ateo convencido. Tengo la tristeza más triste de todas. Pero a mí, a Jesús. Sí, pero al Jesús humano. Yo creo que cuando te mueres te haces tierra. Qué triste es la vida. ¿Cuánto nos queda ya? Treinta años más. Aunque creo que con la cirrosis que me cargo no, 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 no llegaré a viejo. Pero qué triste es saber que más allá no hay nada, mientras todos ustedes o la mayoría creen que hay vida después de la muerte. Felices ustedes. Oye, pero vos dices que duermes tranquilo. Hay una cosa terrible, terrible en esta vida que se llama el chuchaki moral. ¿Cuál es el peor chuchaki moral que has tenido? Una vez, cuando cumplí 18 años, me invitaron a una fiesta por primera vez. Llegué a la casa, me tomé los tragos, me emborraché. Me subieron a la habitación de los dueños de casa, a la cama matrimonial, porque estaba completamente borracho. Y me pegué una vomitada escandalosa en la cama de los dueños de casa. Y después me sacaron en medio de la fiesta con las arvejas y los arroces por aquí. Qué cosa tan horrible, ¿no? Pero a los 18 años se acepta. No. El problema es cuando ya tienes… Hasta ahora me acuerdo. Claro, claro. Pero el problema es cuando ya tienes más responsabilidades sociales. Ahí los chuchakis morales son peores, porque a los 18 estás bebiendo al día siguiente. Pero ya no los tengo porque ya no tengo vida social. Ya no bebo hasta perder el control. Tengo una vida recatada. Soy un hombre casero. Ya no tengo prácticamente chuchakis morales. ¿Tú? Algunos, varios. La mayoría ligados a las apuestas del juego. ¿Dónde juegas? ¿Está prohibido? Está prohibido. Jugaba. Bueno, yo dejé de jugar hace 12 años. ¿O sea, gracias a Rafael perdiste un vicio? No, no, no. Hace 12 años. Amante del casino. Me encanta el casino. Cuando el día siguiente en un casino tú ibas a dejar el carro. Tome mi carro que era por usted. ¿Qué tipo, loco? ¿Perdiste un carro? Tres. Tres carros. O sea, eras bastante malo, para colmo. Para colmo. Malo. O sea, hay que ser terco, para colmo. ¿Qué jugabas? Principalmente Blackjack. Principalmente Blackjack. Oye, y una cosa. Pero ahora en internet hay cómodo, todavía así, ¿no? No, no. Yo agradezco al creador de adicción al juego. Yo creo que si no era adicto al juego, yo era adicto a la marihuana, a la cocaína. Yo tenía una personalidad adictiva. Y vos agradeces al creador de que te había hecho adicto a la marihuana y al juego. De ley que hacen un tándem perfecto. En el juego solo pierdes plata. En defensa mía. En el alcohol, en la marihuana pierdes. A ver, ¿cuándo se ha visto un burro fumando marihuana? La marihuana es para gente inteligente. ¿Ya no fumas? No. ¿Ni en brownie? No, hace ocho meses dejé de fumar. ¿Tabaco o marihuana? Ocho meses. Es bastante tiempo. Marihuana. Marihuana. ¿Y tabaco? Ah, ¿tabaco fumaste hoy noche? Cuando bebo. Cuando bebo, tres o cuatro, nada más. Yo también. Cuando bebo, fumo, todos los días. Ya me amortigué la pierna. ¿Tabaco? ¿Qué te pasa, bebé? Me amortigué la pierna. Debe ser el vino porque soy hipertenso. Es falta. Entré al mundo de la hipertensión hace tres meses. Tengo presión alta. Ya era hora de que me enferme. Sí, ya era hora. Bajando carnes, bajando, ¿qué nomás? Sí, hemos bajado las carnes, tenemos un poco de mayor control con la bebida, con el humo, para durar un poco más. Volviendo un poco a la política, que me parece que tal vez es de lo que no tanto hablan de eso. Hablamos porque discrepamos mucho. Hay mucha discrepancia. En la radio no hay cómo hablar. No, podemos hablar. ¿De política? No. Está prohibida. Le tiras lodo al gobierno. ¿Qué te espera? ¿De qué va a hablar uno en la radio? Un día que Valdión dijo... Tirarle lodo al gobierno, hablar pestes de Rafael Correa, eso es lo que uno hace. Valdión dijo un día en la radio, la esposa de Correa es una belga. ¿Está mintiendo? No, 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 es una belga. Multa. No, esto es lógica, Lógica Ochoa, aquí no es sentido común. Pongamos a pensar. ¿Dijo alguna mentira, alguna falsedad Valdión cuando dijo eso? Es una belga la esposa de Correa. Cayó la multa. O sea, a ese punto hemos llegado. Que decimos la verdad, algo irrefutable, algo innegable. Algo que todo el mundo sabe, que la esposa de Correa es una belga. Multa. Porque los señores interpretaron... Yo les digo en el Consejo de Sabios, les digo yo. Dicen, a ver, Mosa, el Sanedrín del siglo XXI, Mosa. Eso es una indecencia, es una falta contra el decoro, las buenas costumbres. Esta gente vive en la impostura 3.500. Pero pagan. Pagamos. Pero ¿cómo no vas a pagar? La economista paga con su chequera lo que se tiene que pagar, porque eso es al instante. Y a nosotros ya nos cuentan 200 mensuales. Hasta... Yo llevo 17 multas. 17. Habla serio, porque aquí estás hablando con papá, pues, de las multas. Ya me viene la 11. Ya me viene la 11. En dos meses te tumbamos. Ya, dale. Es increíble. 17 sanciones. Es una condecoración para tu vida. No, no, de esas... Tengo una aplicación que me va chismeando. 17 multas. O sea, este señor Álvaro de la Bastida, yo digo al aire por molestar. No hables de él, es un... Yo viajo a Tulcán, me hago dos horas. Y me dicen, ¿cómo haces? Saco las placas de mi carro y vuelo. Y este señor, este sujeto, en sus denuncias pone eso. El señor Dávila se ufana de violar la ley, de sacar las placas de su carro para violar los radares. El señor no entiende que todo esto es una comunicación con la gente. El otro día te llamó a la radio en vivo un tipo que te mandaba el carajo porque, ¿cómo puede decir usted que llega a la radio y dice que viene tomándose cuatro frascos? ¿Son cuatro frascos? Claro, pero es que vos vas a ir con cuatro frascos de falta. ¿Son frascos? O sea, claro. ¿Qué es un frasco? ¿Y también te acusaba de haber dicho de que venías echándote una sub-18? No, no, una sub-20, no, no. Sub-20. Sub-20. Sub-18, dijo él, y vos le dijiste, usted me está acusando de cometer un delito. Yo dije siempre sub-20. Se llama estupro, ¿no? No puedo decir al aire llamosa. Qué calor hace, ¿no? Sí. Y un día me reuní con Ochoa, hace unos seis meses. Y me dice... ¿Con Ochoa? Claro. ¿En Montevideo, en el año 2000? No, no, no. Hace ese. No, no, el montevideo es el señor. Dijo, seis meses, pero Aurelio, usen palabras que no afectan a la gente. Es decir, sean hipócritas. Exactamente. Utilicen eufemismos, disfracen las palabras. ¿Cómo es el quiteño, ese quiteño mojigato? La sub-20. Y un día, los días viernes, normalmente una vez al mes le paso una baldeón y yo porque el pico y placa. Y íbamos en mi carro, yo manejando, mi esposa al lado y baldeón atrás. Y mi esposa decía... Se acabó el frasco. No digan moza. ¿Ocho frasco? Dios le paga. Otro frasco, por favor. Diga. A mí cuando me dan de comer, por ejemplo, le digo gracias. Me dan un trago. Dios le ha de pagar y le ha de dar el doble. Gracias. Dios le paga. ¿Qué sabes, mi hermano? Mi esposa nace, le diga, no digan moza. Te ha pagado por la derecha. Digan las cuatro letras. ¿Tú te acuerdas, Luis Miguel? En el carro, mi labero dijo. Ya le digan moza, digan cuatro letras para que no les multen tanto. Ok, las cuatro letras. ¿Quién te decía eso? Mi esposa, me aconsejaba. Yo creo que tu esposa primero te tiene que decir que no tengas moza. O sea, mi amor, no hable sobre tu moza, dile las cuatro letras. Las cuatro letras. Está totalmente inteligenciado en tu familia. Y el oyente entiende las cuatro letras, la sub-20, la sucursal. Porque si digo moza y amante, se enoja el Cirochoa. Pero si digo la sub-20. Ya decir que él no tiene. Claro, tiene. Si era público. Claro. Era ministra. Me dice a mí esa reunión. Pero mira, Aurelio. ¿Qué le digo a mi hijo de 16 años que escucha su programa? Hablan de mozas. ¿Qué es su pareja? Yo tengo un hijo de 14. Emiliano. Mi hijo no es pendejo. Entraba a la casa, un olor a marihuana. Yo no fumo adentro. Fumaba afuera, en el jardín. Pero el olor es penetrante. Mi hijo no es pendejo. Él sabe que es marihuana. Pero no se atreve a decirme, papá, ¿por qué fumas marihuana? No se atreve. Pero él sabe. ¿Y si tu guagua fuma? Problema de la mujer. No, no, no me gustaría que use drogas porque el problema de la droga es que te esclaviza. Es horrible. Ya, pero la hierba no es tan grave. No, si es grave porque te produce adicción. La mayonesa produce adicción. El chocolate produce adicción. El café, el té. La marihuana produce adicción psicológica, pero yo creo que es una droga blanda, ¿no? Al lado de la cocaína, por ejemplo, al lado de la aeronía. ¿Tú si es el alcohol? El alcohol. ¿Coca una vez? Una vez, no. El nuestro drogadicto, él es ebrio. Él es chupín. Soy barman. Él es droguín. ¿Tú, coca? Sí, unas cinco o seis veces. Pero esa droga no va con mi personalidad porque yo soy de por sí acelerado. Yo necesito un tranquilizante, el cannabis. ¿Ribotril? No, no, jamás he recurrido a químicos, no. ¿Nada? Con excepción de la cocaína, no. ¿Pasta básica? Bueno, la pasta básica, pero siempre mezclada con marihuana. Claro, pues vamos uno y a otro y a otro. Pero no son mis drogas esas porque no van con mi personalidad, no van con mi temperamento. ¿Hongos? Yo soy marihuanista, marihuanista, ecologista y humanista. Ese es mi sueño. ¿Hongos? No, me habría encantado, pero ya a estas alturas no me atrevo. Me habría encantado. Dicen que son unos vuelos de doce horas, catorce. Tú debes saber. No, hermano. Yo vine a hacer una investigación en Wikipedia para poder estar a la altura de la conversación. ¿Y si tu hijo te sale mocero y borracho? A ver, mi hijo tiene 21 años. ¿Y es borrachito? Consume licor. Y era bronca de mi esposa, o sea, con el ejemplo se educa, dice a Viciembre. La típica. La típica, o sea, la salida más pendeja que existen las mujeres. Con el ejemplo se educa. O sea, ¿cómo? No, yo hablo con mi hijo y él sabe. Él sabe. Carlito Sochao mandó a pagar. Mi hijo, mi hijo, mi hija también, mi hija tiene 19 años. Unas, dos, tres veces ido a ver las fiestas y está tomando tragos. ¿Y si tu hija se casara con uno como vos? Feliz de la vida. ¿En serio? Totalmente. O sea, que se casen con un tipo como Alex Aguinaga, aburrido. Tener un yerno de austemio debe ser insufrible, ¿no? Un 31 de diciembre. ¿De qué conversas? Viva. Feliz año. No, fue aburrido. Yo loco con mi hija. Y un pamoga, por ejemplo, aburrido. Yo loco con mi hija. Y no sé por qué. Y esto es una tara que yo tengo. Yo vendo la imagen de ser serio. Los amigos de mi hija me tienen pavor. Me detestan. No, no te detestan. No, no. Los amigos de mi hija me tienen miedo. Te pueden enseñar chats de mi hija. ¿Te pueden enseñar chats de mi hija? O sea, que le hackeas las cuentas a tu hija para estarle viendo. Ella me dice, papi, no le veas mal al Martín. No le veo mal. O sea, que venga un tipo. El problema es que no veo, veo chipe. Que venga un tipo honesto. Hola, Aurelio, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? O sea, pues llegan con un temor, con un pavor. O sea, celosos, tantas cosas. Mojigatos de mierda. Uno que venga, uno que sea de boca, ¿no? Sí, oye. Que sea sincero. ¿Y qué fue el funcionario de la Supercom que habíamos contratado esta noche? Que sea íntegro. Que sea sincero. No sean mojigatos. Que mija, hola, Aurelio, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Me volvió a mi hija, a su hija. Que mija es... El otro día puse el jueves, el sábado una foto en Facebook. El vaso de trago y mija le dije, mis dos amores. Tu mujer no asoma en la foto. No, no, mi esposa. Qué diferente a mi mujer. Los hijos tienen que aceptarnos como somos. Esa es la realidad. Digamos, mañana le dirán a mi hijo, sabes que tu papá era marihuanero. Sabes que tu papá era mujeriego. Y en mi caso es terrible, porque yo... Que no le digan que era ladrón, nada más. Yo tengo un nombre que guardar. O corredista. No, no. Sí, yo voté por Rafael, te repito. No me avergüenzo por eso. Aquí habrá gente que escuchó hablar de mi tío. Mi tío fue Aurelio David Lacajas. Un agente de la CIA. Un agente de la CIA. Fue presidente del Senado, fue ministro de las públicas, encargado del poder. Entonces mis primos me dicen... Yo me llamo muy bien con mis primos. Me dicen, el nombre de tu tío le hiciste pedazos. No. ¿Por qué le dice pedazos? ¿Por qué le dice pedazos? Si mi tío era igual que nosotros. No, tu tío era tremendo. Exactamente. Sino que él bajó perfil. Uno de frente. Bajó perfil. ¿Por qué? O sea, ¿por qué aquí...? ¿Qué tipo es Aurelio David? ¿Por qué aquí...? Dios los cría y ellos ni pendejos. Esa es la realidad. O sea, manchaste el nombre en la familia tú. Para un 15%. Para un 15%. O sea, ya levantaste encuesta en la familia. Estadística. Claro, tú ya las estadísticas. Estadística, claro. Tres de cada diez primos me odian. Entonces, no... Mi mejor amigo es mi primo. Un primo que somos... Me felicito 15 días. Sé la vida de él, sé la vida de mi vida. Somos uña y mugre. Entonces, ¿por qué...? Recién ha pasado media hora, ¿no? Recién ha pasado botella... No, no, no. Vamos, 45. Hay una cosa que quería aclararle a la gente. Van a empezar a pasar unos papeles para que ustedes también puedan hacer preguntas. Que luego me las pasen. Entonces, ya alguien en algún lugar del mundo va a empezar a hacer ese trabajito. Oye, volviendo, mañana el gobierno cumple nueve años. No, ya cumplió. El 15 de enero. No. O sea, es de electo. Bueno, luego hubo el cambio, pero mañana es el último informe de la Nación de Rafael Correa. Ahora, ¿tú qué daño crees que le ha hecho al periodismo en general? No solo al deportivo, en el que vos dices no puedo, tengo que utilizar cuatro letras, sino al periodismo en general. ¿Lees prensa política? ¿Lees información de la otra? Yo soy muy lector, me gusta leer mucho. ¿El comercio? No, no, yo leo redes sociales. Yo leo el teléfono. Yo sí veo Tele Sur. Leo Tele Sur. CNN. CNN leo todo. Es que vos votaste por Berrera, hermano. Tienes que ver Tele Sur obligatoriamente. No, Tele Sur te pasa unos documentales maravillosos. Por ejemplo, sobre Palestina, que acá no se tiene ni idea de lo que significa la lucha árabe-israelí. Él es un consumidor de la prensa norteamericana. No, yo te leo todo. Parece un delito. ¿No se puede ver Tele Sur? No, no. Oye, vos tienes un complejo de persecución, mi hermano. No, no, sería una cosa. Todo lo que dices, que no hay cómo. Que no hay cómo. A ver, como católico teórico. Lo peor que puede ser un ser humano. Teórico. Teórico, aclaré teórico. Es ni perdonar. El Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdóname nuestras ofensas como perdóname que nos ofenden. Rafael Correa siempre ha dicho en estos nueve años, prohibido olvidar. Ni perdón ni olvido. Yo que más reclamo a Rafael Correa, al margen de la prensa, es el odio que hacen brazos ecuatorianos. Yo tengo amigos. Mi suegro es correísta a muerte. Tenemos un chat de la familia política mía, que le excluimos a mi suegro. Pero, ¿por qué tienen que ser correístas? Perdóname que te interrumpa. A mí me dicen, oye, tú eres correísta. Ni la camisa de Jesucristo me he puesto. Me voy a poner la camiseta de ese tipo. Uno, ¿por qué tiene que ser correísta? La del Nacho, sí. Yo voté por Rafael Correa. No, ya estoy desengañado con el nación. Entonces, digo, lo que yo más cuestiono a Correa es el odio que sembró en el Ecuador. El odio. Al margen de lo que hemos conversado antes de Correa, yo creo que el Ecuador necesitaba o un Pinochet o un Fidel Castro. Yo, por mi parte, un Pinochet. Es el vino, por favor. Por mi parte, un Pinochet. Él quería un Fidel Castro. No, no, Gabriel. A ver, a ver, perdón, que me envíenlo acá. ¿Qué dijiste de Pinochet? Que yo siempre con Valdeon, antes de que llegue Correa, conversábamos y le decíamos a Valdeon, el país necesita o un Pinochet o un Pinochet. Eso decías. Ya había algunos fieles que decían eso. No, no, a mí no me metas en esas cochinadas. Es mi postura. Necesitamos una persona que aquí ponga ahora en este país. ¿Y Pinochet? ¿Rafael? Debería ser Correísta. Teníamos tantos presidentes mamarrachos. Llegó uno que sí, hay que reconocer. Pero ¿qué orden puso? Tiene los pantalones bien puestos, hay que reconocer. ¿Pero qué orden puso Rafael Correa en este país? Lo que acá te dicen. Al miedo. Al odio. Al odio. Entonces, el odio, y Valdeon sabe. Tengo 85 mil. Pero vos andabas buscando un Pinochet. No digas eso, Aurelio. La gente va a creer que es cierto. No digas eso. ¿Pinochet qué dio en el país? ¿Cómo, cómo? ¿Pinochet qué dio en el país? En Chile. No. Piensa bien lo que vas a decir, mi hermanito. Pienso bien. Yo conversé de esto abiertamente. Bueno, pero acá podemos opinar. Lo que él quiere decir, déjame traducirte. Lo que él quiere decir es que hay que agradecerle a Pinochet que contuvo el comunismo. Porque ya en Chile había desabastecimiento, había colas, el comunismo se tomaba América del Sur. Y en esa medida, Aurelio, agradece que el señor Pinochet haya llegado a Chile. Tenemos Fidel arriba. Pero a qué precio, como él no tiene familiares que fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos. Tengo amigos. Por eso habla con esa ligereza. Tenemos Fidel arriba y Pinochet abajo. Y Allende abajo. Nos comían dos patadas. Yo sí te defiendo, Aurelio, y quiero que quedes... Hasta traductor tienes. Ajá. Estás salvado. Este pein estaba a orden. Pero Rafael Correa nunca nos dijo, eche el norte a seguir. Tenemos de nueve años, veinticinco reformas tributarias. Ahora ya se mete en economía. Sabe de todo. O sea, ¿a qué país tú le puedes dar seguridad de inversión jurídica? Si en nueve años tienes veinticinco reformas tributarias. ¿Qué es el inversión extranjero lo único que te pide a vos? A ver, su régimen tributario. ¿Cuánto impuesto hay que pagar? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Pero crees que a la gente le importa un carajo esto? Al inversionista sí. O sea, por ejemplo, a tu audiencia. ¿Ah? A tu audiencia. A mi audiencia no, no le interesa esto. ¿Les vale? A los niños se interesa que el jugo de naranja todavía venda un dólar. ¿Les vale que hables del mugroso? Sí, eso le interesa a nuestra audiencia. ¿Y te parece bien? Totalmente. El pueblo no vive del comentario, no vive de macroeconomía, no vive de muchas cosas. Pero a lo largo de esas cosas, esos índices macroeconómicos, estudiar Administración de Empresas, te sirven en la corta. Sí. En este país te dijo... ¿Podemos cambiar de tema? Sí, después de que estamos pasándome los... Es que ya se pone Mauricio Pozo, se pone... No, el pana de Mauricio Pozo y de las grandes... Lo que quiere que le vea el ñaño para ver si es que le sube a la lista de candidatos para las próximas elecciones. Yo entero que el tanque Gustavo, que Hamilton Cubby... ¿Y te parece bien? ¿Problema de él? No le jodes. Para nada. ¿Es mayor o menor? Mayor. Entonces no le puedes joder. ¿Por qué? No sé, te soba. No, porque no... Y tú tienes unos ojos bonitos. No, no... ¿Sí o no? Me acabo de dar cuenta, tienes unos ojos color miel. Es el vino. La verdad que eres bonito. Salud, Aurelio. Salud. Chuta, no sé si puedo decir lo mismo, mi hermanito. Te lo dije gratis. No espero nada de nadie. A ver, yo les voy a hacer un test aquí. A ver. Una pregunta, una pregunta. Igual es sobre el trago. ¿Has comulgado alguna vez, solo para que te remuejen la hostia en el vino? Jamás, por la parencia jamás. Acérdate que vos es curchupa, la pregunta era acá. Mira, acabas de hacer una pregunta y yo te voy a responder. Mi alcoholismo comenzó ahí. Por eso es que yo hasta el día de hoy no sé si es genético o es formación. Cuando yo tenía 10 años, iba a hacer la primera comunión. Me he alejado hace años de la religión, que es la primera comunión a los 10, 11 años. Y yo le veía al cura que mojaba la hostia en la copa de vino. Una copa oro. Hermosa, una copa tallada. Sí, hermosa. Y cuando la mojaba en el vino, yo decía, Dios mío, qué delicia debe ser eso. Y el cura. Y ya cuando hice la primera comunión, me dieron la hostia consagrada con vino. Ese día yo supe que iba a ser alcohólico. Me encantó el vino de aquella primera vez. Y después, en el mercado mayorista, a los 13 años, 12 años, yo solía consumir cerveza con huevo. En la licuadora. Y me quedaba medio dormidito, tipo 12 años. Es decir, yo creo, yo creo que genéticamente nací con esa predisposición al alcohol. Cerveza con huevo y la señora de los jugos. Exactamente. Cerveza malta, cerveza negra, imagino. La malta. No, era cerveza no negra. El famoso batido era con la malta. Y azúcar. Y azúcar, exactamente. Y azúcar, sí. ¿Has bailado en una discoteca sin haberte tomado un solo trago? Qué aburrido. Jamás. Y en una discoteca sin tragos me parece muy aburrido. ¿Tú? Un idiotez. Ir a una discoteca, a un compromiso social sin alcohol. Yo, aquí debe haber personas que no ven. Yo les hablo de mí. Respeta por no comparto, como dicen los años. Ir a una reunión sin alcohol, no sé ni de qué hablar. Ya está tomando agua. Y no había vino. Te juro que habría sido bastante triste. ¿Y qué eres? De los que llegan a la invitación y primero están viendo cuántas botellas hay, si es que ya tienes que hacer la vaca o… Sí, yo en una reunión social el primer requisito es que haya alcohol. Pero, insisto, ya no tengo vida social. Le huyo a la tentación. No asisto a fiestas, no voy a reuniones. Él sí, yo no. Yo no. Pero ahora era inevitable, tú has tenido la cortesía, tú has tenido la gentileza de invitarnos. No podía faltar y bueno, ahora sí me tomo un vino, mañana tengo que trabajar. Pero créeme que estoy haciendo un esfuerzo. Ah, qué bien. Se te nota que estás, que sufres, que sufres. ¿Te has acostado con uno y no lo recuerdas? No. No, de todas me acuerdo. De todas te acuerdas. Y les agradezco por esa gentileza de haberme dado su calor, a veces sin merecerlo, ¿no? A todas, mi agradecimiento, a todas y todos. ¿Con cuántas mujeres te has acostado en tu vida? Y así acuéntasla otra vez. Son como unas 115. ¿Ciento 15? Julio Iglesias, 1,500. Yo siento 15. O sea, cualquier mamarracho se acuesta con 115. Yo he sido un hombre que se ha acostado con mujeres fáciles. He pagado un montón de veces. No es meritorio. Les digo la verdad. No porque sea un tipazo, soy feo, chiquito, insisto. Pero pagando. Hay mujeres fáciles. ¿125 más o menos? Ya subieron 10, ¿no? 115, 115. Y unos nueve varones, pero disfrazados de mujer. ¿Caballero? ¿Ha hecho cuentas? No, perdón, perdón, perdón. La pregunta es si te has acostado con alguien y no lo recuerdas. No, jamás. ¿Te acuerdas de todas? Toditas. ¿Y de todos? No, de todas. En mi caso, en mi caso, en mi caso, son todas. Experiencias homosexuales. Este es un campo del que me gustaría hablar. Siéntete libre. Por ejemplo, es un caso que es una utopía mía. Pero jamás lo cumpliré. No, es que hay todavía que es tan bonito. Una experiencia homosexual. Exactamente. Pero aquí estás. ¿Ah? Yo digo. Pero jamás lo no me ha gustado. ¿Qué? ¿Jamás te ha gustado? No, no me gusta la… ¿No te gusta él? Sí, por ejemplo. No, no, a mí me gustan las mujeres. Son mi debilidad, una de mis debilidades. Pero uno también experimenta, ¿no? A ver, cuenta tu primera experiencia homosexual. En tragos. 17, 18 años, travestis. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que no joden al día siguiente. Yo parto de un principio que aprendí en el barrio que dice agujero es agujero aunque sea de caballero. Bueno, ustedes han pagado un dinero. Lo menos que uno puede hacer es entregarse en cuerpo y alma, ¿no? Me importa un rábano lo que piensen, sinceramente. ¿Tienes una cuenta? ¿De cuántas mujeres desacusadas? Menos de 50. 300, menos de 50. Menos de 50. Unas 40 mujeres. Mi chico. Mi chico. No, no, no importa el color de camiseta. Julio Iglesias, recuérdenlo, 1,500. 1,000 de mente, 115. Ya bajó, ya bajó, ya bajó. El 10%. Unas 40 mujeres. Ya. ¿Tú? Y la siguiente pregunta. ¿Tú? El hombre más recatado se ha acostado con cinco. Es así. ¿Has amanecido en la vía pública? Sí. ¿Cuándo fue eso? Más por el juego que por el alcohol. ¿Qué? Más por el juego que por el alcohol. Salir de un casino, sin puta medio. No hables así, Aurelio. A ver, oye. Este funcionario de la Supercoma es turro, güey. Es mucho más duro que salir de un casino alcohólico. O sea, de un bar. Porque uno por el alcohol consigue amigos. De un casino, ¿no? Y buenos negocios también. Sales... Puros de amigos. Deprimido. Hecho pedazos. Pero hay estas chicas que se te acercan como que fueras amigo. Con plata sí, sin plata no. ¿Y a qué casino ibas? A todos. A todos. Desde el centro, el auca imperial en la Venezuela. Al más al norte, el Cron Plaza. Salir sin plata en un casino es durísimo. Ya, pero no es que es amanecido, que se ha abierto el ojo en la calle. Yo estuve en un casino 32 horas. ¡Jue puta! 32 horas de un casino. Y salir de ahí... ¿Pero qué plata te aguanta 32 horas en el casino? Aurelio viene de una familia con dinero. ¡Claro! ¡Claro! ¡Velopus, hermano, me olvido del opus! ¡Velopus, claro, exactamente! ¿Has amanecido en la calle? Por trago una sola vez. Entonces ya va apareciendo. Por trago una sola vez hace año 86, hace 30 años. No, no he amanecido en una vereda. Pero... Sí he tenido unas noches... Escabrosas. Pero no, 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 no... Ah, no, bueno. El año 1995, un 2 de diciembre... Alcalde de Quito, 85, caballero. ¿Era la guerra del Cenepa? Sí. La guerra del Cenepa. Llegaba en estado etílico, me iba para mi casa en estado etílico. Tomé un taxi, no me acuerdo más, amanecí en un parque, pero me habían dado escupo por la mina. Ya me dieron una vez también. Sí, sí, me podía haber muerto, es una muerte deliciosa, no se siente nada. Pero te digo la verdad, me asaltaron, me dieron escupo por la mina y amanecí en un parque botado. ¿El invicto? ¿Perdón? ¿El invicto? Lo hice por satisfacción personal, más no porque me hayan... De esa parte sí me acuerdo, dice. No porque me hayan forzado, ni porque me hayan... ni porque hayan abusado de mí. A ver, ¿cuando vas a un concierto, llevas trago en los huevos? Tengo un invicto del año 89, estamos ya... ¿Viste contrabandeadas? 27 años, de meter trago. ¿Multa? ¿Por qué? ¿Meter trago? ¿Trago de tinto? En el mundo de hoy, el tipo más descarado es mediático. Eso quiero que entiendan. Yo tengo 27 años de invicto, de meter licor a conciertos, estadios... ¿Cuál es tu técnica? O sea, la de la suite, no me digas que yo hay una suite. Voy a contar la técnica. Chivas y... Ahí va la técnica. Compro un trago de norteño y lo pongo aquí. Este hombre se ha quedado sin nalgas, ¿no? Pero mírale. Le mato aquí. Y el whisky le pongo en un frasco de vidrio de Gatorade. Les tengo acá en mis brazos. Uno llega a las puertas, ¿qué dicen los...? Abre los brazos. Me entregan el norteño y le hago... No, no sea malito, ve el concierto aquí, sin trago, no sea malito, no sea mala gente. No, 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 el trago va para acá. Llevan la del norteño y el trago ya entró aquí tranquilamente a pasar. Yo tengo unas mejores. ¿Conoces esas papas Pringles? No, ya está caduco eso. ¿Cómo que? ¿En serio? ¿Alguien más ha hecho eso? Ya está caduco, ya está caduco, ¿no es cierto? Hasta te sirve de vaso esa pendejada luego. Qué pena por la señorita, ¿no? Ya está verdad, ya está verdad. Claro, esto siempre, siempre. Coge el norteño, se lleva el norteño, le hago problemas. El MacGyver del alcohol, le dice. No sea malito, no me lleve el norteño. El trago está adentro, pues. ¿Tú? No, no sirve para eso. ¿Y qué haces adentro de los conciertos? Cuando el economista... Ir con el Aurelio. Cuando el economista organiza conciertos... El Aurelio es un tipo excepcional. Vamos con el Aurelio, vamos. El Aurelio es capaz de... Si tú te pegas una borrachera atroz, él te va y te deja en la cama de tu dormitorio. Es uno de los pocos amigos que se juega la vida por ti. Si vives en... En rumbo a Machache, te va a dejar. Y creo que eso va a pasar esta noche. ¿Solo hay dos de vino o puede pedirse una? Dale nomás con confianza. ¿Se servís? Dale, dale. ¿Qué programa este, no? Vienes, bebes vino, no te cobran. Lunes. Te agradezco, de verdad. Dios te paga. Encantado de la vida. Espero que me inviten a la radio a beber, a tomar vino. No, ahí no se puede. Pero yo meto el whisky aquí. Cuando esté entrando la radio, meto el norteño acá, me la quitan y está todo solucionado. No irán a pensar que somos borrachos, ni drogadictos, ni elementos negativos para la sociedad. Tenemos nuestro lado positivo, somos padres de familia, pagamos los impuestos al Estado, somos individuos positivos también. Hace un año hubo un concierto, no me acuerdo de quién, que iba mi esposa, mis hijos, creo que era de Amédico o alguna cosa. Mi esposa y mis hijos preocupados, porque cuando vamos al concierto, entran mis amigos primero para que en el papelón de que le trinquen tanta cosa. Digo, pasen nomás. Y a ese concierto fuimos mi esposa y mis dos hijos. Ellos ingresaron primero tranquilamente. Eran preocupados de que el papá vaya detenido preso por meter trago contra más. Y esa noche, fue tan buena suerte, que no me trinquen de acá, me dijeron pasar nomás. Y yo llego al puesto donde estaban ellos, y mi hijo, mi esposa, me dicen, ¿qué fue, cómo te fue? Perfecto, todo bien, me trajo. Le digo a mi hijo, hasta el norteño traje para vos. Bien, mis hijos. Siguiente pregunta. Claro. Si es que hay degustación de trago en el supermercado, ¿haces cola? No. Para que te toque un... Lugar especial para mí, pues por favor. No, no. No, no, no. ¿No te apuntas a las degustaciones? ¿Y como buen periodista tigre para un coctel gratiche? No, tampoco. En mi casa tengo fácil unas dos cajas de whisky. Vamos. Vamos. ¿Tú? ¿Hacer cola por trago? No, pues. Jamás hacer cola por trago. Yo casi no bebo ya. Las dos últimas preguntas y pasamos a las preguntas de la gente. ¿Bebes los lunes? Lunes. Porque este es un test para detectar al alfólico. O sea, solo los tenejos. ¿Pueden creer que el hígado sabe qué día de la semana es? O sea, acá el hígado va a decir, Aurelio, es lunes, no bebas. El hígado, el hígado no sabe eso. Yo te bebo. Si hay que beber lunes, domingo, sábado. Y hoy es lunes. Salud. Salud. Saluda. Gracias, gracias. Y la última pregunta. Día de la madre, Navidad, ¿te haces funda? No. Jamás en Navidad. No seas mentiroso. No es mi objetivo llegar a mi mamá. No es el objetivo de nadie, carajo. Mamita, feliz día y baj. Si hay plomo, hay plomo. Si hay plomo, hay plomo. No, no. ¿Tú, Navidad? No. No bebo en Navidad. El 31 de diciembre, sí. Comienzo a beber desde las 11 de la mañana en la radio. Sí. El 31. No, que no había cómo beber en la radio. No, no, pero ya, el 31 de diciembre, fuera de la cabina, me tomo un vino con fe y alegría. La continúo en mi barrio porque yo tengo barrio, yo soy muy afín. ¿Cuál es el barrio? La urbanización León Erstein. Es un barrio que queda... Nadie sabe dónde. Subiendo al colegio en Tizana. Subiendo al colegio en Tizana. Es un barrio clase media, cada vez más deteriorado. No sé si hay alguien de ahí. ¿Por la Marcos Joffre? Exactamente. Por ahí, más o menos. Clase media. Clase media para abajo. Para arriba. Pero no, exactamente. Bueno, la Marcos Joffre ya tiene otro nivel. Es en la Zamora y Brasil, por el Instituto Cordillera, no sé si se ubica. Por el gas. Bien. ¿Por el qué? De las... Vamos con las preguntas de la gente. Ya se nos ha pasado el tiempo. Esto no sé a cuál está dirigido. Pero cuenta la historia de la cárcel cuando te enamoraste. ¿Preso has caído? No. Visita conyugal, eso sí, pero preso no. ¿Tu mujer estaba presa? No, no. No, esta mujer era una ciudadana afrodescendiente esmeraldeña. Tenía una belleza extraña, medía como un metro setenta y nueve más o menos. Tenía una bemba enorme, unas trenzas preciosas, era un espectro negro. Una mujer, nunca más volví a acostarme con alguien así. Estaba presa por tráfico de estupefacientes, ¿no? ¿Era una bemba? No, no, era mujer. Era una mujer. Y un amigo que era periodista, locutor, Giovanni Sánchez, que ahora está en Europa, él tenía un programa de salsa en la rumbera. 97.3, no sé si esa es la frecuencia o 91.3. Lo cierto es que las internas le escuchaban a mi amigo y le invitaron y le rendieron un homenaje porque tiraba una salsa y esas presas eran pero ferisotas. Y me dice Luis, acompáñame en el Inca, a la cárcel. Y ahí le conocí a esta mujer y bueno, me gustó tanto, yo no sé si le gusté, pero estaba necesitada. Y la pasamos divino y nos acostamos. Mira tú lo que es tener relaciones sexuales en la cárcel, tú no debes haber vivido eso. Es algo fantástico. Ella se moría de ganas por salir, pero tenía una sentencia de 15 años. Fue maravilloso. No me enamoré, pero creo que fuimos felices. ¿Una sola vez? Yo tenía la visita con Yugal un par de veces. O sea, hacer el amor tras las rejas es un placer que en tu vida podrá... Te corto. En mi caso, por mi adicción al juego, estuve preso un año. Ojo con eso. 11 meses, en la calle Ambato. Ahí le conoce a la esposa. Pero que por deudas y pagas, por... Deudas y pagas, deudas y pagas. Saben mi esposa, saben mi suegro, saben mi familia, mis hermanos. Y la opinión pública. Y mis hijos. Me importa un comino lo que opine el señor, la señora. Saben la gente que yo quiero. El resto me importa un cacahuate lo que opine. Incluso a mi esposa en la cárcel. Un tío de mi esposa cayó por cheques injustamente. Yo justamente, él injustamente. Y mi esposa fue a visitar al tío de la cárcel. Y jugábamos la jerez juntos con el man. Ahí le conocí a mi esposa. De la cárcel me recuerdo más grato. Y han nacido dos niños de eso. Conocí a mi esposa. ¿Qué más se puede visitar de la cárcel? ¿En qué cárcel? En la calle Ambato. En la municipal. No es la misma del Capitán Luna, ¿no? No, no, en la cárcel 4. No, esa es la cárcel 4. De polo a polo. Entonces, la cárcel... ¿La del lado de San Lázaro? Exactamente, al frente. Aprendí a cocinar. Muchísima que yo era un pelucón. Aprendí a cocinar. Qué bestia, ¿no? Sí. Aprendí a lavar mi ropa. Aprendí a planchar. A vivir por uno solo. ¿Y defenderte? ¿Tuviste que defenderte? ¿Tuviste algún problema? Totalmente, sí, claro. No, pero... Es que viví en la cárcel... A ver, Aurelio, Aurelio, tampoco te vas a dar a cárcel. Pero vos te le guieras el peluconcito que pagabas ahí a... No, no, no. En la cárcel... Tú tenías dinero adentro y tú sabes que en la cárcel se necesita más dinero que afuera. Bueno, para por una buena celda. Tú tenías tu cama, tenías un... Sí, pagabas por otra por una celda. Pagabas por otra por una celda. Pagabas por una celda, claro. Yo pagué por mi celda. Claro. Pagué por mi celda, pagué por mi celda. No irán a pensar que se fajó con el mundo, no. Tenía la madre que le giraba cheques, que le daban dinero. Claro, ves la cena. Gente de López de López de López, hermano. Sí, así es. Así mismo es. Mis padres ya se cansaron de ayudarme. Dijeron, ya has jugado tanto que ahí yo todavía soltero. ¿Cuánto debías? Yo debía unos 14 años de suceso, año 90. ¿Viene a ser eso? Chuta, no sé ustedes. No sé ustedes, algún veterano aquí. ¿Qué vale ahorita un Vitara? ¿Debías un Vitara? ¿Preso por un Vitara? Preso por un Vitara. Papás se cansaron, hasta acá. Bueno, y pagaste por la celda. Por la celda, sí. ¿Pagaste por el invicto? Hay que pagar por todo. Seguridad, de ley pagabas por seguridad. Debes haber tenido protección. Lo que pasa es que en la calle Ambato, para la gente que no conocía, era un... Algún día va a ser un hotel ahí, se quemó hace unos 5, 6 años. Sí, claro, está botado ahorita. Algún día conozco que era un rectángulo, había celdas de abajo, hacia arriba. Tú tenías dos celdas ahí, o sea, perdón, tenías dos celdas que eran para los porcelanas. Porque si les topa se rompe, o sea, así nos decían nosotros los porcelanas. Porque tú aprendes a vivir. En esa calle tú pagabas por la celda, no por la supervivencia. Todos debemos iguales. Todos, todos, todos debemos iguales. Bien, vamos, porque las preguntas son... En esa época no había uniformes. No había uniformes. ¿Por qué no se abren un cabaret y dejan el periodismo? No, horrible, un cabaret no, no sirvo para esa vida. No, no me gustaría trabajar en un cabaret, ni siquiera que me administren, no. No sé tú. Para nada. Va con tus lopos. Si yo habría sido mujer, jamás habría ejercido la prostitución. Todo lo habría hecho por placer. No nací para el dinero. Describan todos los apodos de los periodistas deportivos y por qué son esos apodos. Pregunta larga, hagámoslo rápido. ¿Cuál apodo quieren? Todos. Guava Puerto. Guava Puerto es nuestro amigo, nuestro amigo David Silva. Nuestro amigo David Silva, un amigo nuestro. Brocha. Brocha, el bigote Brocha. Ese es... Ustedes dijeron no. Ya, ustedes no. La vieja Tere. Moscoso. Exactamente. Ah. Cantuña es Paredes. ¿Para qué preguntan si se lo saben de memoria? Carajo, o sea, solo quieren que ellos lo digan. Sí. ¿Perdonarías a Portilla, Valdión? ¿Por qué? Sí le perdonaría. Sí, sí le perdonaría. Es más, creo que ha cometido un error al darle mucha importancia. Me parece que, pobre hombre, en realidad. ¿Qué te hizo? Yo escuché un audio que lo mandabas al carajo. Me explotó, me quedó debiendo plata. Sí, pero hay que perdonar. Tengo que perdonarle. Y espero que también me perdonen a mí todos los daños que pude haber hecho. Aurelio, matar gente es poner orden. Este es lo que manda a este loco. Qué pregunta más. Jamás. Las verdades duelen, pero hay que decirlas. ¿Les han dicho una verdad sobre su programa que les ha afectado? Sí. ¿Cuál? Que el programa es vulgar, que soy un tipo intolerante, que soy grosero, que… Eso lo sabemos todos y está todo bien. Sí. No, pero cuando duermo a veces me pongo a pensar y creo que… ¿No, que dormías tranquilo? Sí, pero por mi… Usted está yendo de inconsistencia. Pero por mi infidelidad. ¿Las almohadas nuevas? ¿Las almohadas nuevas? Doscientos, doscientos sesenta dólares cada uno. Aquí dice, ¿el Esteban Ávila es gay? No, no es gay. Es un misógino, que es diferente. Odia a las mujeres. ¿Problema de él? No, no, no. ¿Problema de él? Para mí, yo le veo así. Es un misógino. Tipo Vargas Vila. ¿Baldión aceptaría una candidatura a la alcaldía? No. ¿Cero candidaturas? No. ¿Cero candidaturas? Yo sí. Yo sí. Es lo que yo ya está palanqueando con el ñaño. Ya está lista de distrito tres de… No, no, no. ¿Te fuera a Loja? No, no se creo. Lista seis. ¿Te fueras a Loja? No. En Loja beben durísimo. Te digo porque yo soy medio lojano. En Loja he tumbado como cuatro… Tú tienes entonces sangre vasca. Medio peruana creo que es en Loja en realidad. Una mezcla de inca con sangre vasca. ¿Baldión, eres bisexual? No. Me gustan las mujeres, pero he tenido experiencias homosexuales. Pero me gustan las mujeres. Lo otro fue un sacrificio. No un sacrificio, experimentación. Para Valdión, que por favor canten. El mugroso pueblo quiere cantar con ustedes. Dos mujeres y un camino. Vamos, vamos. Creo que este no es el momento para cantar. Dale, por lo menos el coro. Depende de ti, pon música de fondo. Dos mujeres y un camino. No, no, no. Pero Laura León, Laura León. Laura León. La versión de Laura León. Ah, no, es la única que me acuerdo y era de este. Oye, por aquí. ¿Cómo era? Vamos. Estas palmitas. Si no saben cantar, apoyen con las palmas. Oye, y esta canción. Bailar con la esposa pensando en la otra. A nadie le deseo eso. Vamos ahí. La magia del vino. Cuando diga tres, cantamos todo, ¿ok? Vamos. Dos, tres. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino. Ese ha sido mi destino, por vivir una ilusión. Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Que era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo vivo con este amor? Y el camino que voy a andar. Si eres rosa, si tienes espinas, lastima mi alma. Mariposa. Mariposa. Mariposa que nos voló. ¿Pero qué fue esa cual mita? Hay que trabajar. Oye, pero había tres versiones. Una de Bronco, una de la Gaitán y otra de la León. De Gaitán no escuchaba. No, Gaitán jamás. Esa mujer. ¿No cantaba? Pero había tres versiones de la canción. Esta mano sacó callos pensando en Vivi Gaitán. El 95, el 94, 94. No, Vivi era preciosa. Vivi Gaitán. Preciosa. Divina mujer. Tenía unas cejas. Así es. ¿Con quién le hubiera gustado compartir el relato de un partido de los que ya no están? ¿Petronio Salazar o Carlos Efraín Machado? Carlos Efraín Machado. A mí Petronio Salazar. ¿Cuál es el periodista que más le vale glúteo? A mí, Alfonso Lazo. ¿Por? Por Mojigato. Qué solazo, ¿qué hace aquí no? Mojigato. Pero no le ataques. Hasta ahí está bien. Mojigato. Pero canta lindo la ñaña. Sí, canta bonito, Margarita. ¿Vos? ¿Cuál te vale más glúteo, dice? No. Mi pana. Mi pana, Vito Muñoz. Mi pana, Vito Muñoz. Claro, empresario, bananero, gente de derecha. La derecha, mi pana. Está con el gobierno. Creo que es Roberto Machado. ¿Sí? ¿Por? ¿Padre o hijo? Padre. ¿Por? No, me... Me parece tan cuadrado. Multa, multa, multa. ¿Pero si le viste el hueco que tenía acá arriba? No se le ve en la tele, ¿cachas? Pero a veces acá hay un agujero. Esta letra es... Se acabó el vino. ¿Cuál es el equipo más grande del Ecuador? ¿Qué es el equipo más grande del Ecuador? No, Liga. Liga, 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 Largo. El más grande del Ecuador es Barcelona. El más exitoso es Liga. De verdad es independiente. El éxito lo consigue cualquier cojudo comprando un huachito de la lotería. Club atlético, deportivo, independiente, José Terán, del Valle. Es gigante. Es gigante. Es gigante. ¿Qué falta de respeto? ¿Por qué no viniste en pijama? Estoy con pijama. Estoy con pijama. No lo había planificado. Esto no estaba hablado. Yo también hubiese venido en pijama. Hacíamos una pijama party. No traje la... La camiseta. La, 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 digamos, la parte que me cubre el torso porque hace mucho calor. Vete, se me cayó el micrófono. Repite el Manolo del torero. Ah, no. Bueno. ¿Ahora qué puede? No, estoy en estado estílico. No creo que pueda sostener toda esa memorización de... Pero lo único que te digo es que yo ahora, ahora soy un matador. Cuando fui muchacho, fui un torero de pueblo, después de un... No lo hicieron. No, digamos, un torero de pueblo, después de un torero y ahora soy un matador. Veinticinco minutos, pero templando. ¿Me entiendes? Con mucha calidad. Ya a mi edad, a los 48 años, uno privilegia la calidad sobre la intensidad. Si les gusta así, bien si no, consíganse otro. ¿Cuáles son los cuatro mamarrachos que te traicionaron? Pidieron que te saquen de la radio. Saludos, mi rey. Sigan adelante. Un abrazo. No puedo contestar eso porque... Sí, porque siguen la radio. Cuatro personas me traicionaron o nos traicionaron. Cuatro personas que no nos quieren adentro. En la familia siempre hay uno también. Gracias, guapo. No tiene chance conmigo, mi hermano. Esa barba... Esa barba ahí. Tres días, tres días. Claro, el otro día es sexy. El técnico del Bayern. No, no, el Pepe Guardiola. Esa barba Guardiola. Te pareces a Andrés Carrión, ¿eh? Cuando era joven. ¿Sí o no? Andrés Carrión de 29 años. Y mi hortel. Estoy muy peropeado. Y te va bien la cachucha. Ya me estoy sintiendo guapo. No, eres bonito. Eres bonito. Sí. O no es así. Yo te agradezco. No reconoce. Hay hombres bonitos. Sí, hay hombres bonitos. Yo te agradezco. Yo te agradezco. Te lo dije a cambio de nada. Ajá. Joder. Te llevas todo lo que hay en el chancho. Bueno, bueno. Discúlpeme que te moleste. Una copa más y me retiro. Una copa más y se retira. Pero si puede ser una botella, mejor. Exactamente. No sienten que la nostalgia del fútbol viejo... Perdón, caballero es Merlot. Sí, está bien. Dice, es Merlot. ¿Qué es tuya? Yo qué sé de Merlot. ¡Gente de la punta! Yo lo único que sé es que es vino rojo. No sienten que la nostalgia del fútbol viejo haga que siempre se inclinen por futbolistas del pasado. Esa es la vida. La vida es memoria y uno vive del pasado. Tratemos de hacer monosílabos en esto. Dale. Responde eso. Dale. Ya. ¿Por qué fueron las multas de la Superión? Creo que ya lo explicaron. Por indecentes de Inmorales. ¿Qué pasó con Roberto Omar Machado? El momento que nos despedimos, le dijimos que nos íbamos, Aurelio le extendió la mano y él le dejó con la mano estirada. Eso no se perdona. Cierto es. ¿Por qué, loco? ¿De dónde tanta demencia y locura? Es genético y me dijo alguna vez, no sé quién me dijo, si el mundo cree que estás loco, haz todo lo posible por hacerles creer que es cierto. Por un día a Valdón le dijeron, oye, quise jugar tu cráneo, abrirle y saber dónde sale tanta huevada, ¿no? Mi exesposa. Hace mucho, mucho. ¿Cuál es su mayor orgullo en el periodismo y en lo personal? Habérmelo merecido, todo lo que he conseguido me lo merecí. Muy orgullo. Encontrar un equipo, Valdión, Ávila, Ceballos, Álava principalmente, que tenemos un objetivo claro, donde, como decían esos grandes motivadores, somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores. Deja para allá. No están subidos mucho en los humos, somos los primeros en el radio. No, no, no. No, 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 para nada. Nosotros no somos como tú. No. Nosotros somos personas muy sencillas. Hablase que no soy el primero en nada, así que... No, no, no. Te estoy molestando, ¿no? Sí, sí, no, todavía. Es el alcohol. Espero que lo de guapo no se moleste. No, eres bonito, de verdad, eres bonito. Aurelio Dávida, ¿es cierto que presentó la renuncia en la radio? Totalmente cierto, el día jueves renuncié a la radio. Por escrito. Por escrito. Detesto injusticias. Yo no me habría atrevido a hacer eso en esta crisis. Yo tengo muchos, o sea, tengo 84 mil defectos. Tengo cinco virtudes. Ay, ay, cinco, yo tengo una. La puntualidad. No, no, tú tienes más. Puntualidad, honestidad. No, yo no soy honesto. Uy, ya pese aquí el piropeo, otra vez. ¿Por cuánto le ganas, Luis Miguel, al Esteban Paz en la carrera de la alcaldía? ¿Perdón? ¿Que por cuánto le ganas al Esteban Paz en la carrera de la alcaldía? Le pego 4-1. ¿En serio? Sí. Esteban Paz es un muchacho que lamentablemente no tiene carisma, no tiene gracia, no tiene calle. Pero tiene la plata para la campaña. Sí, pero yo le gano. Yo le gano, yo a Esteban Paz. ¿Te lo estás pensando? No. Ah, qué bueno. No estoy capacitado para eso. Ustedes critican la actitud versus la calidad. Sin su actitud serían los mismos periodistas. La actitud se sobreentiende que uno debe tener. Tú para venir acá tienes actitud. Atreverte a enfrentarte a este público exigente es lo menos que se te puede pedir. Como un boxeador cuando entra al tinglado, actitud es lo que más tiene. El torero cuando entra a la arena, actitud es lo que más tiene. El futbolista cuando ingresa a la cancha, actitud es lo que más tiene. Es lo menos que se le puede pedir a un profesional. Es el vino. Eso son una tarima ya, ¿no? Uno de mis sueños cumplidos sería que una de las chicas que está acá quiera acostarse conmigo esta noche. Sería genial. Ya dejé las canchas. Dicen, no, soy un hombre de familia. No cambias. Cuente el escándalo de Portilla y las entradas. Rapidita. Ya se lo saben. Muy bien. Yo soy perro viejo y no ladro sentado. ¿Qué hago? Vuelvan a ser. Eres un guerrero. Vuelvan a ser. Eres un guerrero, te felicito. Vaya, vaya, vaya. Vaya, claro. Eres un tipo único. Muy bien, señores. El tiempo ha volado. Y vos decís, solo va media hora. ¿Y el vino? Ya viene. Tú tranquilo. El bar sigue abierto. Así que no hay ningún problema. Pero les iba a pedir un favor. Me había olvidado, ¿cierto? Tienen que decir aquí, suscríbete al Castigo Divino. Al Castigo Divino en YouTube, suscríbete, por favor. Pues también. Alcalde. Al Castigo Divino, suscríbete, por favor. Saben que tienen que seguir al Castigo en YouTube. Tienen que seguirlo. Ya tenemos Instagram. Estamos en Twitter. Estamos en Facebook. Y se enteran quién viene. Luego pueden ver los videos. El video se sube mañana. Este video para que se lo repiten. Gracias, gracias por todo. ¿Puedo bloquear a mi esposa que no ve esto? Sí. Nunca he tenido una entrevista tan linda como esta. Y nos vemos de aquí este lunes en 15 días. Volvemos un poco a la política dura y pura. Y estaremos aquí con el señor Fernando Villavicencio. Entonces, los espero aquí. Muchísimas gracias por venir. El bar sigue abierto. Disfruten. Viene Fernando Villavicencio. Bien. Y llegó el vino. Lleva el vino. Que no se vean pobreza. Ya que estamos.